Hola chicos y chicas del Colegio Real, sobre todo cuarto y quinto, me presento. Soy Silvia, soy artista plástica para el programa Museo de la Fundación de Julio Menuhi y este año, como es un poquito diferente, os vamos a proponer vídeos tutoriales. Así que si me acompañáis, empezamos. Hoy vamos a acercarnos un poquito al mundo de la artesanía, en concreto al alfarero. Y os preguntaréis, ¿quiénes son los alfareros? Pues mirad, los alfareros son personas que trabajan, como todos los artesanos, son personas que trabajan con las manos. En este caso, utilizan un instrumento además que se llama el torno, que es una base circular o puede ser cuadrada, pero que gira, accionada por un pedal, gira y entonces el barro, la pieza, va girando mientras que las manos le van moldeando la forma y levantando la forma que nos queden. Entonces, pues, por ejemplo, por casa o por el cole, podéis buscar cosas que estén hechas con barro. Una vasija, los cocos que utilizamos para el cuscú. Aquí en Melilla, si no sé si habéis ido alguna vez a los museos, se exponen con ánforas que nos dejaron los inicios y es interesante que los buscáis. Vamos a crear nuestras propias actividades y estos son los materiales que vamos a necesitar. Lo que tenemos es que vamos a necesitar, para esta ciudad, una pastilla o para remodelar, un palillo de modelaje, un vaso con agua y un píxel, la superficie que la tengamos limpia y despejada y nuestras temperas. Vamos a empezar moldeando nuestra pasta. Yo la tengo metida en una bolsa porque cuando me quedan restos para que no se seque, la meto en una bolsa hermética y así me dura. Vale, pues vamos a coger un trocito, lo que queramos, volvemos a meterlo en la bolsita para conservarlo. Aquí cada uno, cada uno va a hacer lo que quiera. Es un trabajo limpio. Es importante que nuestra superficie esté despejada, esté limpia, porque si no esto se agastra el material. Vale, es un material voluble. ¿Qué quiere decir? Que es moldeable. Entonces, si nosotros le ejercemos un poquito de calor, nos va a costar menos. También tener en cuenta que es un material poroso, al igual que nuestras manos. Entonces, si estamos mucho rato con él, en las manos, lo único que va a pasar es que se va a secar. ¿Vale? Voy a hacer algo sencillo. Le hago estos golpes para dejarle como una base, para que luego no se me carga. Meto el dedo. Y como si limitara el torno, le voy dando vueltas. Y con los dedos voy dándole forma. Si me quedo un poquito corto de material de pasta, pues cojo un poquito más. Que es mejor siempre. Que no falte, a que no sobra. Porque si nos falta, vamos cogiendo un poquito y lo vamos añadiendo. Pero si no sobra, al final lo único que vamos a hacer, dependiendo del material, es tirarlo. Voy a crear una finasita, finasada. Vale, pues yo ya lo tengo ya. Esta es mi creación. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que se seque. Ya está seco. Pues ahora vamos a proceder a pintarla. Recuerda no siempre de tener un vasito con agua, un trapito y el pincel. Para no manchar y no mezclar los colores. Si, no lo queremos hacer a propósito. Os recomiendo que pintéis de dentro para afuera. Más que nada para no ir manchándonos las manos y... Y picando la pincel. Y aplicar a mí. Y ya está. Y ya está. Me gustaría mucho ver cómo quedan las vuestras. Si os apetece, me la mandáis, ¿vale? Y así podéis me apretar. Vale, como voy a cambiar de color. Limpi el pincel. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Limpiamos y recogemos los materiales para poder usarlo en las siguientes actividades. Bueno, pues ya lo tenemos seco. Ahora solo vamos a tener que conservarlo para el siguiente tutorial. Vale, pues ya solo despedirme a estar en el siguiente tutorial. No os olvidéis de poneros música para trabajar, que ayuda mucho a la creatividad y de integrar el cerebro con una sección. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!